el día de hoy quiero hablar sobre un libro importante y que a mí en lo personal me ha gustado bastante el libro del que quiero hablar es el médico de noah gordon el médico es un libro escrito por noah gordon publicado en 1986 y es un libro fantástico que en lo personal me ha ayudado mucho y encierra grandes enseñanzas el médico narra las aventuras de robert cole un barbero cirujano inglés del siglo 11 que se queda huérfano al morir su madre víctima de una extraña enfermedad lo que le hace descubrir su don de percibir si alguien está próximo a la muerte sólo con tocarlo esta circunstancia le llevará varias situaciones en las que se enfrentará cara a cara con su mayor adversario la muerte la del doctor es la lucha dramática del conocimiento contra la muerte en una de sus consultas un día conoce un médico reconocido y queda impactado por lo mucho que sabe del tema por lo que le pide ser su discípulo pero éste se niega a aceptarlo por su condición socioeconómica pero antes de que se rompieran todas sus esperanzas el médico le da una pista le dice que estudió en un colegio renombrado de medicina en el medio oriente bajo la tutela de un gran sabio por lo que esta afirmación le lleva a realizar un importante viaje desde la miserable e insalubre ciudad de londres a la ovérrima y culta hispahan en persia actualmente territorio de irán para estudiar en la escuela de medicina más importante de su época bajo la tutela del sabio doctor im sina mejor conocido en los libros de medicina como avicenna sin embargo no será tarea fácil ya que no conoce el idioma y al ser cristiano no es bien recibido en persia por lo que en un plan muy astuto se hace pasar por un judío aprendiendo todas sus costumbres junto con las costumbres e idiosincrasias del medio oriente y más propiamente del islam y uno aquí quejándose de las materias de la universidad la novela ha vendido más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo a pesar de que cuando se publicó en 1986 sólo logró vender unas 10 mil copias pero por qué se volvió tan famosa la obra de no a gordon cuenta mucho más de lo que aparentemente parece el médico cuenta la historia de un hombre que sigue sus sueños intentando acomodarse a la moral de la época y enfrentándose a su madurez una experiencia con la que todos nos podemos sentir identificados después de todo quien de nosotros no tiene ese sueño que le gustaría alcanzar y mejor aún quien de nosotros está dispuesto a hacer que eso ocurra el médico es el primer libro de la trilogía de la familia col a la que siguen sus igualmente exitosas secuelas chamán y la doctora col todos ellos están relacionados entre sí porque nos muestran diferentes momentos históricos de una familia cuyos miembros se dedican a la medicina un detalle que destaca en la novela es el grado de certeza histórica no a gordon se especializa en el género de la novela histórica y como tal hace su tarea diligentemente al momento de investigar el contexto y las situaciones que pudieron haber ocurrido en aquella época por ejemplo la ignorancia en cosas como las ciencias de los expertos de la época en la que se desarrolla la historia es otro de sus puntos más interesantes médicos que fundamentaban sus actos en tres principales religiones de la época el judaísmo el cristianismo y el islam y que veían como un crimen actos como realizar una cirugía y ni se diga hacer una autopsia y es que la mayoría de las ideas que se tenían sobre la medicina en aquella época pertenecían al trabajo desarrollados por médicos de la antigüedad como lo habían sido galeno o hipócrates sus enseñanzas se referían al cuerpo humano como reflejo de los cuatro elementos naturales tierra fuego aire y agua y los humores del cuerpo humano se creía que la salud se podía mantener siempre y cuando existiese un equilibrio entre todos ellos lo cual se conseguía con una dieta equilibrada ejercicio sueño suficiente y una buena salud emocional hasta eso no es una idea muy alejada de la realidad fue una época muy complicada ya que los médicos debían enfrentarse a epidemias en masa como la peste negra que mataba a gran parte de la población que tampoco tenían los recursos suficientes como para acudir a los especialistas médicos recurriendo por ello a la gente del pueblo con conocimientos más propios del folclor y experiencia práctica recursos y técnicas limitadas para unas enfermedades que las religiones calificaban como castigos de dios por un comportamiento poco adecuado se utilizaban sanguijuelas para la sangre no existían antibióticos y todo se basaba en la buena fe y las escasas hierbas medicinales especies y resinas pero en todo esto también hay que reconocer que gran parte del mérito que se lleva esta obra es gracias a la experiencia y pasión que su autor puso en su libro en una entrevista con el diario de noticias el país comentó lo siguiente respecto a su motivación para escribir el médico y su potencial como novela dramática en nuestra sociedad el médico ocupa un lugar parecido al que siglos atrás ocupaba el sacerdote el médico libra la lucha más dramática que se pueda concebir que si antes era la salvación del alma de las garras del diablo y las llamas del infierno en nuestras sociedades secularizadas es la lucha de la inteligencia y del conocimiento humanos contra la muerte es fácil de entender que ese combate tiene grandes posibilidades dramáticas y como yo por mis estudios inconclusos de medicina y por mi especialización profesional conocía un poco el terreno disponía por lo menos de una base sólida para trabajar sobre el asunto para investigar en las bibliotecas y también conocía profesionales a los que podía consultar para resolver mis dudas cuando el joven Noah Gordon ex conductor de ambulancias y ex periodista especializado en el campo de la medicina y de la ciencia escribió al médico ya había saboreado el fracaso con varias novelas y probado el éxito con su novela el rabino pero las aventuras del doctor rob j cole superaron sus más diseñas expectativas vendiendo más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo y dando pie a una serie de secuelas enfocadas en la medicina y el judaísmo y es de esperarse ya que el mismo autor desciende de judíos pobres de un gueto en rusia que llegaron a eeuu en las más adversas circunstancias Noah Gordon nació en plena depresión económica así cuenta el nacimiento de su vocación menciona cuando yo era niño nadie en mi entorno tenía empleo ni por supuesto vacaciones todos permanecíamos en casa todo el santo día y yo me aburría mucho así que mi hermana me llevó a la biblioteca pública y así me metí en el mundo de los libros descubrí a chauser y a shakespeare y a muchos muchos otros autores que le han aportado a mi vida mucha felicidad e inspiración un excelente libro y sobre todo una gran enseñanza sobre lo que significa perseguir tus sueños en muchas ocasiones en nuestra vida cotidiana se nos presentan oportunidades y a veces no las tomamos por temor a que nos saquen de nuestra zona de confort el médico no sólo nos enseña que debemos tomar esas oportunidades sino que además nos muestra la dificultad que representa tomar ese camino al mismo tiempo que nos reconforta con una dulce resolución y pues este es el libro si te si te llamó la atención en el vídeo pues házmelo saber con un comentario cuéntame ya has leído el libro y si es así dime qué te pareció también si encuentras este vídeo interesante te invito a que te suscribas y le des me gusta a este vídeo ya que eso puede ayudar más a difundir este contenido